Cuéntame un poco la ronda de hoy, ¿cómo ha ido? ¿Qué te ha costado un poco más? Sí, una ronda igual peleada, una ronda donde los POTS cayeron. Desde el T, un poquito para los dos lados, pero bueno, otra vez regresando a buenas sensaciones con los fierros. Yo creo que lo más importante es encontrar una buena sensación desde el DRIVE, porque es muy complicado atacar el campo si no pegas el fairway, ¿no? Sobre todo porque son muchos dobleys, entonces te puedes quedar un poco liado, pero bueno, contenta de poder al fin de semana, a darlo todo y ojalá las cosas salgan un poquito más derechas. Hoy en día es así, cuenta la garra, ¿no? Y un poco la recuperación, ¿no? Y es un poco la mentalidad de hoy, ¿no? Lo que has tenido, ¿no? Sí, sí, sí. La garra es clave, ¿no? Cuando las cosas no salen desde el T, porque puedes crear un mal momentum, entonces creo que eso fue algo muy positivo hoy. La cabeza la tuve fría, estuve muy tranquila, a pesar de que hice fallos, hice errores. Bueno, aprender a mantenerme tranquila, fría y darle para adelante. Bueno, ya eres veterana, quiero decir, en majors, ya llevas bastantes. Sabes que dónde estás, o sea, dos bajo, un viernes estás metida en la pelea, ¿no? Sí, una buena ronda, estoy segura de que nos puede posicionar en una buena posición para el último día. Es un major, todo el mundo se empieza a poner más nervioso, todo el mundo se empieza a poner un poco más tenso, también con las banderas un poco más escondidas al fin de semana, pero bueno, contenta porque el segundo tiro está ahí, los potos están cayendo, entonces es cosa de ponerle un poquito más de orden al T y ya está. Oye, la última cosa, ¿qué canción te has cantado hoy para tranquilizarse o para estar... No canté. Hoy sí, creo que fue un poquito más fácil nada más mantenerme más tranquila, sabiendo que de repente cuando estás metiendo potos, le quitas un poco de estrés al pot, ¿no? O al segundo tiro, no tienes que dejarla tan cerquita para hacer verdis, entonces creo que eso es lo que hicimos bien hoy, fue darme momentum con el pot y seguir positiva. Muy bien, gracias.